Creed es un juego de carreras que sabe situarse en un punto intermedio entre el arcade más puro y la simulación más exigente. Siempre tiende a lo primero, con unos controles muy accesibles, fáciles y agradables, pero sus físicas evitan favorecer el uso constante de derrapes y siempre intentan recrear las características de cada vehículo de una manera más o menos creíble. Gracias a esto tenemos un título que permite que cualquier jugador, independientemente de su nivel de habilidad y experiencia, pueda coger el mando y disfrutar de su propuesta, aunque el estudio de desarrollo ha tenido el detalle de incluir una gigantesca cantidad de opciones de configuración para que todo el mundo pueda adaptar la experiencia a sus gustos y preferencias. Lo cierto es que las sensaciones que transmite el juego al volante son realmente buenas, consiguiendo que sintamos cada curva y cada frenada de forma muy satisfactoria. Gran parte de la culpa de que conducir sea tan divertido la tiene la genial recreación que se ha realizado de cada vehículo, todos ellos perfectamente diferenciados y con un manejo que, a pesar de su vertiente arcade, busca recordarnos a sus contrapartidas reales. Hablando de coches, hay alrededor de 70 divididos en multitud de categorías distintas, como turismos, deportivos, clásicos, monoplazas, etc. El número no es muy alto y quizá haya algunas ausencias destacables, pero sabe compensarlo con una amplia variedad de estilos que toca casi todos los palos del automovilismo. Continuando con las cifras, esta vez tenemos un total de 12 localizaciones diferentes, cada una de ellas con varios trazados distintos, lo que hace un total de más de 80 circuitos. Entre ellos, se incluyen algunos reales, como Silverstone, y otros completamente ficticios ambientados en diferentes ciudades del mundo. Curiosamente, estos últimos han sido los que más nos han gustado, ya que el ambiente que han conseguido crear en ellos nos ha parecido fantástico, sobre todo al correr de noche. En relación a esto último, cabe destacar que todas las carreras pueden ser jugadas por la mañana, por la tarde o por la noche, y en días soleados, nublados o lluviosos. Entrando ya en lo que son sus modos de juego, el principal para un jugador nos propone superar una gigantesca cantidad de eventos para progresar y desbloquear otros nuevos. Cada uno de ellos puede consistir entre una y cinco carreras, y en ellas encontraremos pruebas de todo tipo, como contrarrelojes o resistencia. Evidentemente, cada evento admite solo una serie de coches, por lo que no podremos participar en ellos si no tenemos ninguno de los requeridos, ya que estos deben comprarse con la moneda virtual que obtendremos jugando. Es precisamente aquí donde nos encontramos uno de los grandes peros de esta modalidad, ya que suele ser más o menos habitual darse de bruces con una situación en la que no tenemos el dinero necesario para comprar ninguno de los coches que nos piden para participar en los siguientes eventos que debemos completar, obligándonos a repetir carreras ya superadas o a tirar del multijugador online para ahorrar. La nota positiva la pone su inteligencia artificial, una de las mejores y más impredecibles que hemos visto nunca en un título del género, especialmente gracias a la inclusión del sistema Nemesis, mediante el cual nuestros contrincantes podrán picarse con nosotros si jugamos de forma antideportiva, provocando que se comporten de una manera mucho más agresiva y se centren en hacernos la vida imposible. En lo que respecta a su modo multijugador, decir que este es únicamente online y que no ofrece demasiadas opciones, limitándonos únicamente a jugar partidas rápidas en las que no se puede escoger ni las reglas ni los eventos o privadas, donde sí que es posible siempre y cuando juguemos con amigos. Y sí, esto es todo, por lo que no hay filtros para las búsquedas ni salas personalizadas con un sistema de emparejamiento público, ni marcadores online, ni clanes, ni nada que incentive lo más mínimo la competición entre jugadores. Al menos, el código de red funciona bastante bien y nos permite disfrutar de carreras fluidas y sin lag. A nivel gráfico se trata de un juego que de primeras no destaca tanto como otros exponentes del género, con unos efectos simplemente correctos y unos escenarios que no siempre son de la misma calidad. Pero es cuando nos fijamos en los pequeños detalles cuando realmente nos damos cuenta de todo el mimo y trabajo que tiene detrás. Funciona 60 imágenes por segundo en todas las plataformas y el modelado de los coches es fantástico, pero nos parece incluso mejor la vista de cabina de cada uno de ellos, recreando sus interiores con un nivel de detalle casi enfermizo y muy satisfactorio. Finalmente, del sonido no podemos hacer otra cosa que no sea alabar sus efectos, recreando con la máxima fidelidad los rugidos característicos de los motores de cada uno de los coches que se han incluido. Creed es un juego que, a pesar de sus aristas, nos ha dejado con un buen sabor de boca. Tanto es así que sus virtudes acaban sobreponiéndose a sus defectos, hasta el punto de conseguir que nos olvidemos de todo cuando estamos en plena carrera y nos centremos en competir y en disfrutar conduciendo. Y eso, al final, es lo que realmente importa. ¡Suscríbete al canal!